Hay amores que te dan duro, donde quiera que estés. Esto le pasó a Junior con El Irresistible. Es que le mete mollero. En la cocina, bah, me mata. En el baño, uff, un éxito. Encima del counter, en la mesa del comedor, en la mesa de la sala y cualquier superficie mugrosita. Tiene un powell del maya. Y su olor es tan rico. Donde quiera digo, ese es mi freak. Mr. Clean Freak con aroma de game. En aroma de tú también. Del Irresistible y Mr. Clean Freak con aroma.